A continuación, y finalizando este recital, presentamos Fronteras de la Ciencia Los misterios insondables del Universo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Los eternos interrogantes del hombre ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién estará este? Buenas noches Bienvenidos a Fronteras de la Ciencia ¿Qué? 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 Pese a que la Ciencia Tradicional y los organismos oficiales no quieren reconocerla, no estamos solos en el Universo seres de otros planetas nos visitan asiduamente pero los intelectuales nos preguntamos ¿por qué se escuenden? ¿por qué no se mostran? bien, hace muy pocos días muy cerca de aquí el señor Asdrúbal García, vecino de la zona tuvo un encuentro cercano del tercer tipo vio a los extraterrestres esa misma noche el piloto de un avión comercial divisó la nave de los alienígenas oigamos la grabación efectuada por la torre de control de tráfico aéreo torre de control de tráfico aéreo aéreo traffic tower control this is the pencil of sterpism aquí, aquí vuelo Fly Airways aquí vuelo Fly Airways 687 mi posición 70 millas al norte adelante Fly Airways control, un objeto no identificado vuela a nuestro lado adelante no, al lado describa el objeto adelante no me dijo al lado hablaba con la azafata adelante preciosa inicie la descripción está bastante buena se llama Susana un metro setenta un full verde describa el objeto redondo como un disco grande o pequeño pequeño debe ser un compact Fly Airways yo también lo veo en el radar es enorme es como un avión eso somos nosotros control el objeto se está alejando de mi avión prácticamente no se divisa voy a proceder ahora control control se han apagado las luces control la nave no responde azafata apártese se mueve no puedo dominarla debe dominar esa nave no, la que se mueve es la azafata Fly Airways ya no lo veo en el radar Fly Airways cuál es su posición la posición tradicional está bien claro porque vos le dijiste cuál es su posición entonces el poco después la nave de los marcianos tocó tierra y se produjo el encuentro con el señor Asdrúbal García y ahora aquí en Fronteras de la Ciencia en Primicia Exclusiva por primera vez en la televisión mundial estamos en condiciones de mostrarles a Asdrúbal García yo estuve con los marcianos yo estuve con los marcianos yo estuve con los marcianos he visto a los marcianos he visto a los marcianos señor García me imagino el susto sí pero después se fueron acostumbrando bueno cálmese y cuéntenos exactamente qué sucedió esa noche verá usted yo regresaba a mi casa en el coche con mi mujer cuando de pronto el motor se detuvo y tengo entendido que su reloj también se detuvo también se detuvo exactamente cuando vio a los marcianos no y eso es lo extraño como un año antes bien ¿y usted qué hizo? lo tiré no, no ¿qué hizo con qué hizo con los marcianos? ah, sí, los marcianos sí, sí, sí entonces los vi estaban allí junto a su nave fue maravilloso ellos se mostraron muy amigables y me permitieron tomarles un rollo entero de fotografías ¿un rollo entero? ¿se da cuenta eso representaba ¿cómo explicarlo? representaba la respuesta la respuesta que yo había estado esperando tantos años ¿la respuesta a qué? a los mensajes a los mensajes cantados que yo les enviara al planeta Marte ¿y cómo les enviara esos mensajes? ¡ja, ja! con mi instrumento cósmico y grométrico espacial ¿quiere escuchar una de las canciones que les envía de los marcianos? fantástico ¡eh, marcianos! están allí si están allí vengan aquí vengan a visitarnos no dejen de venir avisen cuando llegan para irlo a recibir le daremos cariño el corazón entero pidan lo que quieran excepto dinero no hablaremos de ciencia sino de placer de nuestras apetencias y de la mujer son una obra de arte rubias y morenas no las de Marte las de aquí están re buenas y díganos señor García les envío muchas de estas canciones todas las noches durante 10 años pobrecitos pero debemos preguntarnos ¿qué opina por ejemplo la iglesia en el tema de los extraterrestres? tendremos ahora el testimonio del padre Gervasio un sacerdote que ha investigado y profundizado personalmente estos temas y que ha tenido la amabilidad de concurrir a fronteras de la ciencia padre gracias por estar aquí buenas noches quien da la respuesta más certera a este problema es Sanictícola aunque se ha discutido mucho acerca de sus afirmaciones pero Sanictícola es muy claro cuando los discípulos le preguntan sobre platos voladores él responde lo siguiente orbis completorum iniquitatis majestatic abundorum est ah y a usted que le parece padre a mí me parece que está en latín no yo me refiero a sus propios estudios ah si yo he leído los textos significativos isaías 24 3 corintios 18 1 y efesios 14 12 y con qué resultado corintios 4 efesios 0 con goles de isaías pero también debemos preguntarnos qué opinan otras religiones tendremos ahora el pensamiento de un sabio un santo experto en una milenaria sabiduría oriental tengo el gusto de presentarles al gran maestro qué suerte que pudo llegar hasta aquí que pudo llegar hasta hoy bien qué opina de los extraterrestres mire le voy a responder más que como gurú como espiritista pero acaso usted es espiritista ah si yo ahora he extendido mis prácticas a otras disciplinas los tiempos están muy difíciles ahora hago astrología tarot adivinación y manejo un taxi y también soy medium soy un gran medium uno de los más grandes mire más que medium soy un extra large bien enhorabuena maestro bien entonces díganos qué opina el espiritismo sobre los extraterrestres que no son extraterrestres son espíritus los espíritus son responsables de muchas cosas que no entendemos y yo se lo voy a demostrar con una experiencia de espiritismo colectivo necesito voluntarios vamos a convocar un espíritu que pueda estar presente concéntrense tómense de las manos de las manos y repitan espíritu espíritu responde a nuestro llamado responde a nuestro llamado comunícate con nosotros comunícate con nosotros usted se ha comunicado con el espíritu en este momento no puedo responderle por favor deje su mensaje después de la señal el espíritu tenía el aparatito ese señor garcía ha llegado el momento tan esperado otra canción no usted le sacó un rollo entero de fotografías a los marcianos por fin un documento irrefutable ha llegado el gran momento queremos ver las fotos no pero las fotos se las dejé a ellos se las querían llevar de recuerdo al planeta Marte pero es que no le quedó ni una foto me quedó una a verla fantástico amigos de fronteras de la ciencia tengo ante mi vista y pronto pasaré a mostrarles un documento que ha de cambiar la historia de la ciencia espacial veo ante mi un ser verdusco arrugado con el rostro cubierto de escamas pelos y verrugas de aire siniestro amenazante casi diría repugnante tiene entre sus extremidades superiores un extraño cilindro metálico el termo es mi señora fiera 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 y ahora finalizando fronteras de la ciencia el último invitado de la noche un pensador un poeta un filósofo tengo el gusto de presentarles al gran Manuel Darío Manuel Darío Manuel Darío tú de todo haces una canción muchas gracias así te salen muchas gracias bien te haré la misma pregunta que a todos los invitados que opinas de los extraterrestres que son mentiras que son embustes realmente se usan para engañar a la gente y aprovecharse de su inocencia incluso hay algunos programas de televisión con algunos conductores que son impresentables realmente repugnantes que engatusan a la gente vendiendo ¿por qué no nos cantas una de tus hermosas canciones? bueno, ¿cómo no? escúchala del comerciante escondido te tienes que defender en cuanto estés distraído algo te querrá vender del comerciante escondido te tienes que defender en cuanto estés distraído algo te querrá vender al descubrir la mentira sin miedo se enfrentala y demostrando tu ira proclamas chalalalala los comerciantes te venden hasta el dinero se postran pero ¿por qué se esconden? ¿por qué no se mostran? del comerciante escondido te tienes que defender en cuanto estés distraído algo te querrá vender hay un montón de farsantes y falsos predicadores hay curanderos tunantes e incluso hay cantautores no es verdad que el alma se encarna otra vez lo que en verdad se reencarna son las uñas de los pies del comerciante escondido te tienes que defender en cuanto estés distraído algo te querrá vender que no te vendan más nada que tú no quieras tener y con la plata ahorrada ven a ver a Lelutier no se olviden de suscribirse ¡SUSCRIBITE YA! ¡SUSCRIBITE YA! ¡SUSCRIBITE YA! ¡SUSCRIBITE YA! ¡SUSCRIBITE YA! ¡Gracias!